¿Ves? Y al otro día te levantás, ya estás grindeando, editando videos a lo loco, tomando mate, un poco de protes y bueno, el manilla se fue. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora, a hablar con nosotros de la barbería, que quizás acá pasen cosas chetas con respecto a la barbería. No quiero decir más nada. Y eso, seguiré siendo fácil. Me gusta mucho esa entrada que tiene. Mauro, querido, que andes muy bien. Cuídate. Bueno, aquí está la parte que nadie cuenta, ¿no? De la parte de cocinar y hacer varios parfaits. Menos mal que está la vajilla, espero. Ensucias todo, porque aparte, no es que vos volvés a usar, alguna vez que usaste, no sé, para arándanos, ya te queda, como ves, está limpio, ya te queda sucio, no vas a poner lo mismo. Tenés que usar uno para cada uno. Y bueno, pero así te quedan chitas las fotos. ¡Gracias! 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 Cuando salió. ¡Gracias! ahí I'm at King & Fit, eight to ten, I'll sit at this table for two In the Dodgers, kept drinking coffee black, wondering where you're at I'll be waiting, be waiting for you Si alguien me re... no sé, de pensamientos, del partido, de la juntada Fede perdió a propósito, me lo dijo Mejor momento It's a mystery to me, we have agreed, we have agreed You think you have to want more than you need If you have it all, we agree This is the time that your dreams bring I hope you're not lonely, without me You think more than you think you need You think more than you want, your thoughts begin to please I think I need to find a bigger place You think more than you think you need You think more than you think you need That's not what you think you need It's a mystery to me It's a mystery to me You think more than you think you need Hola. Hola. Oh, good and lonely. We have made our meal. I've been waiting, been waiting for you.